Ahora nos lee Betty Núñez Recuerdo a orillas del río Dado No existía partitura alguna No había instrumentos La sonoridad del río se percibía con nitidez Las aguas emitían una triste y lenta melodía Una suerte de música coraje Con aire doliente Acompañaba el cortejo Penosos y cansados pasos Dejaban sus huellas Camino al campo de paz Gracias Betty